Independientemente de que el Instituto Nacional Electoral tenga proyectado un mapa de riesgos para garantizar la seguridad durante el proceso electoral de este año, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana promovería un convenio en este sentido. Así lo consideró su consejera presidenta Paloma Blanco López, al destacar la importancia de que la jornada electoral se lleve con absoluta tranquilidad para todos los participantes. Obviamente estamos en un proceso concurrente, entonces seguramente ya en otros procesos en algún momento el órgano local se integra a las mesas de seguridad. Señaló la importancia de ubicar y monitorear posibles situaciones de inseguridad que pongan en riesgo este proceso. Para identificar probables focos rojos o probables riesgos y en su caso tomar medidas preventivas. ¿Cuáles fueron los focos rojos del proceso pasado? Necesitaría constatar los datos, yo no estuve en el proceso pasado, necesitaría identificar con las áreas que sí estuvieron en ese proceso cuáles son esos focos. La consejera presidenta del CEPAC dijo tener conocimiento de que el INE ya trabaja en este tema, al decir que finalmente ningún proceso electoral está exento de alguna situación de riesgo. No estamos ajenas, ajenos a la situación que puede desencadenarse, siempre con los procesos electorales pues los ánimos se disparan. Entonces creo que en ese sentido sí tendríamos que estar muy al pendiente de al lado de otras instituciones especialistas en la materia, pues identificar cuáles podrían ser los riesgos, cómo podrían polarizarse las situaciones y pues en ese sentido confiar también en que pueda ser un proceso en el que los actores políticos se conduzcan con civilidad, con respeto y con apego a la ley. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.